¿Cuál ha sido la relación financiera del padre de Samuel García con el june Gilberto García Mena, tío del gobernador electo de Nuevo León y antiguo miembro de alto rango del Cártel del Golfo? De acuerdo a agentes de seguridad estadounidenses que operan en México, era su testaferro. Esta versión fue publicada por Bright Bar Texas, un medio conservador cuya cobertura de los cárteles de la droga mexicanos se ha basado en gran medida en la información filtrada de funcionarios de la DEA, ICE y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bright Bar cita documentos de inteligencia americanos que refieren a Samuel García Mascorro como el operador financiero del june, desde antes de que Gilberto García Mena fuera arrestado en el 2001. El medio también tuvo acceso a una parte de la investigación que lleva a la Unidad de Inteligencia Financiera de México sobre el entorno familiar y financiero del gobernador electo de Nuevo León. Bright Bar sostiene que los documentos de la oficina que dirige Santiago Nieto aseguran que el padre de Samuel García Sepúlveda es un testaferro del june. Se señala a García Mascorro, firma jurídica de SDSB, como una entidad central de una investigación sobre el probable uso de recursos ilícitos en la campaña y movimiento ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Es decir, ratifican con otra fuente el argumento de los agentes de seguridad de Estados Unidos que operan en México. Samuel García Mascorro es un prominente fiscalista de Monterrey, cuyas empresas se han convertido en un blanco de escrutinio del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a fuentes cercanas al asunto. De hecho, el propio Santiago Nieto ha declarado públicamente que las empresas vinculadas a la familia García están siendo investigadas por evasión y fraude fiscal. Esto se suma a lo que paralelamente, Breitbart y fuentes consultadas por Código Magenta describen como una investigación en contra del entorno de Samuel García por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa. En abril, Código Magenta entrevistó al hermano y a la cuñada de Gilberto García Mena. Entonces sugirieron que Samuel García Mascorro llevó a cabo maniobras legales para expojar al june, a sus hermanos y a su hijo de los activos que estaban bajo el control del antiguo miembro del cártel del Golfo. Ahora, Breitbart da a conocer documentos judiciales mexicanos sobre la demanda que los familiares del june interpusieron en contra del padre del gobernador electo de Nuevo León, en el que refieren, se le implica como un beneficiario del dinero y propiedades del june. Esto coincide con los documentos de inteligencia que, de acuerdo a Breitbart, revelan que el padre de Samuel García Sepúlveda mantuvo control de las cuentas bancarias, los negocios y activos inmobiliarios de Gilberto García Mena después de su arresto en el 2001. El triunfo electoral de Samuel García está en el aire. Será sujeto a revisión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La semana pasada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló un dictamen de su Comisión Técnica de Fiscalización, que detectó testaferros, simulaciones y triangulación de recursos a favor de la campaña de Samuel García a través de sus hermanos y su madre, así como del Partido Movimiento Ciudadano. Los tres entes prohibidos a través de los cuales se ejecutó este esquema ilegal fueron firma jurídica y fiscal abogados SC, firma contable y fiscal contadores y financieros SC y saga tierras y bienes inmuebles S.A.D.C.B. El gobernador electo de Nuevo León es socio en al menos una de estas empresas. El documento del INE no solo habla de ilegalidades que podrían derivar en la anulidad de la elección de Nuevo León, sino que ha puesto sobre la mesa otro tema, de dónde salió el dinero aportado a la campaña de Samuel García por sus empresas familiares. En ese sentido, las revelaciones de Brightback sobre la relación financiera de la familia del gobernador electo de Nuevo León con un antiguo miembro del cártel del Golfo tendrían que ser revisadas. El caso Samuel García será emblemático como un precedente sobre el papel que jugará el dinero irregular en la democracia mexicana. Gracias. 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 Gracias.